de las secuelas animadas más exitosas de la historia. Me imagino que ya saben de la que estoy hablando. Frozen 2 tiene muy buenas opciones para ganar muy buena cantidad de premios y por lo mismo tenemos una gran plática con las actrices que prestan su voz en la versión en español que nos dijeron, ahí les va. El estreno de la segunda parte de Frozen se convirtió en todo un suceso a nivel mundial, rompiendo varios récords de audiencia para películas animadas y ya se postula como una de las favoritas en esta categoría de cara a los premios Oscar. Las voces del doblaje latino corresponden a Romina Marroquín y Carmen Saray, quienes retoman los papeles de Ana y Elsa en una historia que promete una trama mucho más compleja para romper con los tabúes que aquejan a las secuelas de cine. Las canciones están espectaculares, la animación, el arte, los vestuarios, todo, o sea, de verdad es una película que va a llenar, a mí me dan mucho miedo las segundas partes de las películas y eso que me dedico a hacer doblaje de películas y siempre que llega una segunda parte tiemblo, pero cuando terminé de grabar esta película y la vi completa dije, me fascina, o sea, de verdad, chinita, lagrimita, remí, me fascinó. Esta entrega se ubica seis años más adelante en el tiempo con respecto a lo visto en Frozen, lo que representa un cambio físico y psicológico para estos personajes. Voy a hablar un poco de Ana. Ana es un personaje que ya creció, Ana en la uno es mucho más niña, es mucho más soñadora, es aventurera, no ve las consecuencias de las cosas y en esta segunda parte ya es una Ana que sabe a dónde va, que sabe que hay consecuencias, que si toma una decisión o camina para acá o para acá va a pasar algo y hay consecuencias, entonces es una Ana mucho más de interés, una Ana mucho más mujer. La calidad musical e interpretativa en Frozen del 2013 fue uno de los puntos claves para que esta película generara el tremendo impacto que tuvo en el público. Carmen Saray confirmó que seguirá siendo una parte esencial para esta nueva entrega. Es una maravilla regresar a estas películas de las princesas musicales, y además con un gran mensaje, la música en esta película, como te digo, es mucho más atrevida, es más explosiva, la orquestación es maravillosa, creo que la dupla que tienen los compositores saben trabajar juntos y lo hacen maravillosamente bien, lo han hecho en grandes musicales de Broadway. Frozen 2 reitera su mensaje de empoderamiento femenino gracias a Ana y Elsa. Con este mensaje de encontrarte, de confiar en ti, de saber que eres fuerte, que eres valiente, del respeto, del amor, de la hermandad, del individualismo también. Y esta parte de Elsa es reina de Arendelle y no necesito un príncipe que me haga ser más reina, a ver, espérense tantito, igual Ana, o sea, sí, tengo a Christoph y me acompaña y es muy lindo, pero no te necesito para ser Ana, yo soy Ana porque soy Ana y mi objetivo es claro, y soy princesa de Arendelle y no necesito, claro, es un complemento, el amor siempre en nuestras vidas va a ser un complemento, pero creo que en nuestras generaciones ya no es como las generaciones de nuestras abuelitas, de ¿qué quieres de tu vida? Ah, pues casarme, tener hijos y criarlos. A ver, no, o sea, ya es una generación en donde las mujeres, ¿qué quieres? Pues quiero ser exitosísima en mi trabajo, quiero ser una gran empresaria, una gran abogada. Para Blabla Show, Carlo Banegas.